ok lo que pasa es que no se prende en mi dispositivo donde me conecto con una cámara y no puedo prender ahorita la cámara certificará con su tutor ¿no? listo chicos say present please Alan Avilés Avilés Andrea Avilés Ariel present Cabrera Karen Cabrera Karen me parece que sí estaba Calaurano Jennifer Cárdenas Dorian así estaba Dorian ¿qué pasó la señorita? bueno Carrera Mateo presente Crespo Daniela presente Escobar Fernando presente Figueroa Allison presente Flores Odalis Flores Odalis ¿no está? González Kelly presente Ibarra Nicole Lauate Germany Largo Gabriel presente Mataylo Daniel Mataylo Daniel Mejía Gabriela presente Montenegro Josué Moreno Samantha present Narváez Marcelo present Orozco Adriana present Padilla Kevin Padilla Kevin Paredes Cristian Pinto Emily present Segovia Juliana present Sibambe Sibambe Isaac Tapia Steven present Torres Joel present Chicos temblor voy a salir voy a salir temblor temblor ven temblor pues temblor se quiere de agua loco vamos a reanudar Steven Tapia si estaba Torres Joel present Torres David present Uxha Janeli present Vilca Mauricio present Bisuete Ariel Bisuete Ariel si estaba Iyar Joseph presente Clicen Paredes Ahorita voy a ver quienes entraron Entró Alan Avilés Calaurrano Jennifer present Ya si está Calaurrano Flores Odalis Ibarra Nicole present Lahuate Germany Mataylo Daniel present Montenegro Josué Padilla Kevin present el señor Montenegro ya el señor Montenegro porque estaba con problemas de internet pero no hay nadie en la sala no hay nadie en espera dígale que intenta ingresar ya le di Paredes Cristian present Sivan Beisac present ya nadie más solo me faltaría el señor Montenegro si ingresa ya le pongo Lahuate Flores y el joven Avilés ya estamos ahí chicos ok a ver vamos a comenzar jóvenes con lo que nos corresponde si el día de ayer estuvimos viendo lo que es en la parte de la página ciento treinta y dos tengan ahí por favor yo les di el vocabulario vimos estas palabras en en inglés ya las tenemos en español si no las copió espero que tenga un diccionario a mano y de la misma manera pues tenemos el vocabulario de estas palabras son bastantes y están pues divididas en secciones como ustedes recuerdan tenemos condition contrast manner reason result and time y cada una de ellas tiene pues bastantes conjunciones que son palabras conectoras el día de hoy vamos a ver la diferencia de una oración que no es subordinada y una subordinada ¿sí? como es clase nueva chicos les pido mucha atención para que no se vayan a perder luego porque de esto si voy a tomar un taller más adelante hablando de gramática porque el parcial anterior no tomé gramática más bien fue completación de páginas en el libro y no les he tomado talleres en línea a ver entonces les comparto la pantalla con este tema quiero que quiero que vean lo que vamos a aprender y si se presenta alguna pregunta por favor me hacen saber el tema es subordinate conjunctions las conjunciones subordinadas vamos a ver de qué se trata vamos a comenzar con what is a clause esta palabra clause ustedes la encuentran bastante en su libro la van a ver muy seguido y de hecho la hemos estado viendo en unidades anteriores ¿qué es un clause? a clause is the basic unit of grammar a clause must contain a verb typically a clause is made of a subject a verb phrase and sometimes a complement ¿qué es lo que tiene un clause a lo que nosotros llamamos clause? dice que contiene un verbo dice que es la unidad básica de la gramática contiene debe contener un verbo obligadamente contiene un verbo típicamente se usa como sujeto ¿sí? tiene un verbo frazal verb phrase son frases verbales y a veces un complemento escuchara bien a veces un complemento entonces aquí tenemos ejemplos de clause I have eaten ¿dónde está el verbo? donde tenemos have eaten tenemos un verb phrase es decir dos verbos juntos have eaten dice que también tiene sujeto hay vamos a la siguiente dice the sale starts at 9am ¿dónde está el verbo donde dice starts ¿verdad? vamos a ir marcando aquí está el verbo starts ¿dónde está el sujeto? the sale la venta ¿ya? a veces un complemento miren acá no tenía complemento pero aquí sí at 9am dice I didn't sleep well last night are you listening to the radio? todas estas tienen un verbo tienen un sujeto unas tienen complemento otras no vamos a ver la siguiente que dice what is a sentence esta palabra también la conocen mucho que es una oración sí a ver espérame un ratito que está el teléfono está sonando bastante me imagino que es por el temblor que hubo bueno son sus compañeros ya listo dice a sentence is a unit of grammar la oración también es una unidad de la gramática contain at least one main clause por lo menos contiene un main clause este clause ya está dentro de una oración es decir que una oración puede ser mucho más larga sí it can contain more than one clause puede contener más de una clause es decir esas oraciones largas que están dentro de otra se les puede llamar ya oraciones compuestas porque son oraciones mucho más largas in writing a sentence typically begins with a capital letter and ends with a full stop dice por lo general una oración comienza con mayúscula y termina con un punto vamos a ver aquí le dice cuántas cláusulas tiene esta oración she spoke to me ella habló conmigo o ella me dijo algo ella me habló cuántas oraciones por así decirlo tiene one clause solo tiene una she spoke to me la siguiente dice i look at her and she smiled at me cuántas tiene tiene dos dónde están las dos she look at her aquí está la primera viene una conjunción y aquí viene otra she smiled at me si se dan cuenta esa es una oración lo que nosotros podemos decir que una oración compuesta esa sería una oración compuesta de dos clause no sé si me están entendiendo aquí está la oración miren esta tiene un solo clause es decir una oración por así decirlo porque tiene sujeto verbo tiene una esta tiene dos y quiero que vean el and aquí le voy a usar un resaltador este and que ustedes ven aquí es una conjunción si esta conjunción está uniendo dos cláusulas entonces la primera cláusula dice i look at her yo la veo a ella tiene sentido completo si yo le digo Nicole yo la miro a ella tú entiendes claramente lo que estoy diciendo yo la miro a ella está entendible completamente es es totalmente independiente se entiende quiere decir la otra dice she smiled at me ella me sonrió también se entiende entonces por eso se dice que hay dos cláusulas y este and está uniendo estas dos ya aquí dice están conectadas por el and que es una conjunción vamos acá dice we didn't go to the show because there weren't any tickets left aquí tenemos la explicación dice nosotros no nos fuimos al show porque no habían tickets disponibles a main close and a subordinate close connected by because vamos a ver las conjunciones subordinadas que estuvimos marcando el día de ayer en nuestro libro está aquí because no sé si se acuerdan que había el because en la clasificación de reason cierto entonces hay cuántas cláusulas hay vamos a marcar las cláusulas que hay en esta aquí va la primera we didn't go to the show si yo le digo nosotros no fuimos al show se entiende o no se entiende nosotros no fuimos al show se entiende perfectamente chicos es decir que solita funciona con el sentido completo luego viene el because because there weren't any tickets left que tal si yo vengo de la nada y le digo porque no había ningún ticket disponible solo eso esa es la única información que usted tiene porque no había tickets disponibles y usted ya que pasa si no había tickets disponible que pasó si me entienden solita no funciona entonces esta de aquí esta sería la segunda cláusula pero esta es la subordinada a la que nosotros vamos a estudiar porque se llama subordinada simplemente porque solita no tiene sentido completo no tiene razón de ser llega a ser dependiente si esta le vamos a poner con una de dependent es dependiente porque solita no tiene sentido en cambio la primera sí listo esta es una oración completa conformada por dos cláusulas que era la cláusula una oración completa pero corta la oración son más largas sí espero que hasta ahí esté entendido voy a preguntar para ver si lo entendieron Isaac vamos a ver por qué digo que en esta Isaac en esta segunda oración hay dos cláusulas ¿por qué digo que hay dos cláusulas ahí? ¿cómo que no sé? pero está clarito hay dos oraciones la cláusula son oraciones cortas sí repite Isaac las cláusulas son oraciones cortas las cláusulas son oraciones cortas entonces te pregunto por qué esta oración tiene dos cláusulas porque tiene dos cláusulas dos oraciones cortas esta oración está conformada así vamos a ver le voy a preguntar a Nicole en esta segunda oración la que estoy marcando aquí las dos oraciones que tú ves son dependientes o independientes ¿qué opinas? independientes las dos son independientes muy bien porque solitas se entienden claramente sin necesidad de más contenido vamos a la última a esta tercera va a decirme Antonio en esta tercera oración la una es dependiente y la otra es independiente ¿por qué? porque cuando le separa la una sí tiene sentido pero la otra no y eso se le conoce como subordinada muy bien entonces chicos eso es lo que quiero que vayan viendo la una es dependiente y la otra es independiente esta segunda es dependiente y esta primera es la independent independiente porque solita se entiende la segunda no quiero que noten también que en la oración subordinada en estas subordinate clause está encabezada ¿por qué? por esta conjunción si ven el because el día de ayer lo estudiamos ¿qué significa because? porque ¿cierto? porque ¿ya? entonces toda la oración toda la segunda cláusula que es dependiente está encabezada por una conjunción subordinada es decir una de la lista de palabras que ayer pusimos vocabulario vamos a la siguiente parte entonces what is a subordinate clause que es una cláusula subordinada o una oración subordinada mire lo que dice a subordinate clause is a clause that cannot miren that cannot stand alone as a complete sentence solita no puede ser una oración completa solita no puede ser una oración completa obviamente tiene que unirse a una principal a otra oración para tener sentido completo siempre chicos esto esto lo vamos a marcar con resaltador esta es la regla una oración subordinada siempre será dependiente es decir que solita no tiene sentido completo upon a main clause to be meaningful is also referred as a dependent clause listo whether you use the term subordinate or dependent lo mismo es decir subordinada o dependiente ¿no? to describe the clause this clause function is clear it provides information and support que es lo que hace la la oración subordinada provee información de apoyo a la oración principal es decir como un argumento to the main event for the sentence this main clause will be independent in candestine listo hasta ahí quiero que esté entendido siempre una oración subordinada es dependiente y le llamamos subordinada o oración dependiente las dos cosas son lo mismo vamos a ver aquí focus on this example nos vamos a centrar en este ejemplo dice we can all go for ice cream todos nosotros podemos ir por un helado quiero que vean esta oración si yo les digo eso pues está en un sentido completo si se entiende claramente todos nosotros podemos ir por un helado se entiende tranquilamente esta oración es independiente porque independiente porque solita se entiende fácilmente y tranquilamente no pasa nada ahora vamos a ver este otro ejemplo we can all go for ice cream if I can find my wallet si entonces a la primera oración a la que vimos anteriormente todos nosotros podemos ir por el helado si aquí está el if le doy un punto extra el primero que me diga de qué es el if de qué categoría es gracias sin ver condition gracias Andrea es una una conjunción de condición que significa if si todos nosotros podemos ir por el helado si ahí viene la condición si yo encuentro mi billetera es decir que no vamos a ir por el helado si no encuentro mi billetera toda esta oración de aquí todo este clause que ustedes pueden ver empezando desde el if porque un subordinate clause empieza desde una conjunción subordinada toda esa es la subordinada si la dependiente porque si yo llego de la nada y le digo Antonio si encuentro mi billetera y Antonio se queda como que qué va a pasar si es que encuentra su billetera entonces es dependiente no tiene sentido completo pero si yo digo sí y puedo decirlo al revés si yo encuentro mi billetera podremos ir por el lado es decir que estas dos oraciones pueden estar puestas al revés y da igual la una sigue siendo dependiente y la otra es la independiente voy a preguntar hasta ahí a ver vamos con 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 Joel Joel Torres a ver active su micrófono Joel cuál es la dependiente y cuál es la independiente la primera oración es que y la segunda oración es que dependiente o independiente vamos Joel rapidito espero que es que no me ponen atención así no van a aprender a ver Joel la primera es que es independiente es independiente y la segunda dependiente porque es la segunda dependiente ya dijiste la segunda es dependiente porque por sí sola no tiene sentido entendido voy a repetir vamos Joel repita esta explicación de esta oración la segunda es dependiente porque sola no tiene sentido solita no tiene sentido muy bien a ver Padilla Joel vamos con con Kevin quiero que me diga cómo podría yo reconocer la oración dependiente cómo puedo reconocer la oración dependiente cómo cómo la veo y digo esa es la dependiente o la subordinada porque depende de otro verbo o algo así no no es algo así es algo específico a ver vamos a ver quién la sabe excepto Andrea porque Andrea lo sabe todo también Kelly a ver este Emily cómo puedo yo decir veo esa oración y ya sé cuál es la subordinada cómo la reconozco a simple vista la subordinada o dependiente es lo mismo cómo digo yo ah ya tengo una oración larga está compuesta por dos cláusulas eso ya lo sé ahora yo ya la veo esa es la dependiente o subordinada ya la vi cómo me doy cuenta que es subordinada porque antes de la oración está la conjunción muy bien gracias Nicole porque esta oración subordinada esta es mi oración subordinada y la reconozco porque está encabezada por la conjunción subordinada es decir por la lista de palabras que vimos el día de ayer empieza por esa y ya está de ahí en adelante es la subordinada chicos vamos a hacer una pausa aquí y nos vamos al receso nos vamos a conectar 745 te regreso 745 listo